exactamente mañana grabo aquí en mi casa porque no no he ido a la cafetería en los más de cinco meses que empezó esta porquería de pandemia no he salido más que dos veces una ver a un doctor para un chequeo pero estoy bien no pasó nada y la otra para fui a la cafetería a grabar un spot pero no no he salido de mi casa lo que estoy haciendo estoy recordando muchas anécdotas que he tenido en mi vida muchas experiencias y estoy escribiéndolas a ver si llego a realizar la hazaña para mí de terminar un libro porque tengo un montón de fotografías y muchas anécdotas ayer escribí 23 parodias que hice de canciones y una de ellas fue la de mudanzas de lupita d'alessio y la parodia yo me vestía con un vestido largo de lentejuela negra y me ponía como brasier dos flores con lentejuela anaranjada y la parodia empezaba con que hoy voy a cambiar revisar bien mis maletas no recibir caramelos ni chiclosos ni paletas revisar bien el armario no la verdad he sido muy afortunado porque he trabajado en muchas obras fíjate trabajé fui productor de una obra que compré en argentina que se llamó la fiaca esa fiaca la hice cinco mil representaciones pero eran representaciones que se llevaban a cabo los martes a domingo dos funciones diarias no eran fines de semana como esa hora hicimos hicimos giras de 65 ciudades en tres meses programa que se llamaba hoy y me habló por teléfono para decirme que una señora le había dicho le había comentado que su mamá muerta le había mandado una receta de que había que hacer una serie de cosas que si yo aceptaba ser el que sirviera de modelo para ver si me salía pelo y entonces acepté le dije con la condición de que me hagas publicidad porque voy a reponer nuevamente la fiaca que durante un mes estuvieron con un poco vendido me caliente me tallaba en la cabeza no y luego me ponía una serie de una cochinada que que era no se presenta de vaca en la cabeza escurría por aquí por acá yo no sabía que era si no nos hubiera aceptado pero el teatro lírico donde yo presenté y gracias a su a su publicidad se llenaba el teatro lírico desde galería de sanín segundo piso y luneta pero no iban a ver la obra iban a ver si me salía pelo iban a ver si me siente conmigo en la cabeza década que no los tend시죠 m asesiné a pesar de que poner un cochinaje en la cabeza donde disponwele en ese medio ambiente y le vamos a comparar con la acción méditaña que está haciendo eso en laShellase y ganó y me repito cuando se convirtió por aquí con reflejo en una serie de cosas. Gracias por ver el video.